¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Santa Mónica, en California, en el aeropuerto municipal de Santa Mónica, donde el grupo BMW ha venido a presentar su visión de los próximos 100 años. La visión completa, porque este tour comenzó en marzo pasado en Múnich con la presentación del modelo de BMW. Después siguió en Londres con el Mini y también con este que está acá atrás mío, que es el modelo de Rolls-Royce. Y terminó ahora aquí en Santa Mónica con la presentación de la motocicleta de BMW Motorrad. En el caso de Rolls-Royce, este es un concepto, un prototipo muy radical que estamos viendo aquí en Santa Mónica. Lo habíamos visto en fotografías en Londres y realmente sorprende, sobre todo ese frente con las ruedas separadas de la parrilla tradicional de Rolls-Royce y la carrocería como tal sorprende bastante porque no es el modelo o la imagen que teníamos contemplada de Rolls-Royce, de esos autos un poco más cuadrados, aunque eso ha cambiado con el paso de los años recientemente. Sin embargo, este modelo, por lo radical que se ve por fuera, en realidad lo más avanzado de todo está dentro del vehículo. Es un auto que, por ejemplo, tiene la opción de no tener volante porque aunque los Rolls-Royce se conocen como autos en los que la gente les gusta llevar un chofer que los transporte, en este caso es un vehículo que tiene tecnología de conducción autónoma y simplemente el conductor en el futuro cercano, aunque este es la visión de 100 años, en el futuro cercano, este vehículo simplemente va a permitir viajar en el modo más cómodo y más elegante del mundo, por supuesto, tratándose de un Rolls-Royce. Rolls-Royce ya hace algunos años ha tenido algunas ideas revolucionarias, por ejemplo, presentó hace unos 8 o 10 años un prototipo de un vehículo eléctrico, totalmente eléctrico, y en esa época los ejecutivos de Rolls-Royce decían que tenía mucho sentido porque aunque era un vehículo que solamente tenía un rango de algunas 100 millas, la realidad es que cuando el dueño de un Rolls-Royce quiere viajar más de 100 millas, no lo hace manejando, lo hace en un helicóptero o con algún otro medio de transporte. En este caso, como decíamos, la cabina interior es el lujo máximo, la tecnología máxima, y ofrece esa posibilidad de conducción totalmente autónoma y también con un tren motor eléctrico. Además, tiene innovaciones como el maletero no está en la parte posterior del vehículo, si está por el lado izquierdo, al frente de la puerta principal, donde sale un juego de maletas, obviamente diseñado específicamente para este modelo. Tiene un sinnúmero de tecnologías muy avanzadas, dignas de lo que puede ser el Rolls-Royce, que como siempre se menciona cuando estamos hablando de un vehículo de este tipo, o se le compara con alguna otra tecnología, cualquier otro tipo de vehículo, se dice, este es el Rolls-Royce de los relojes, de las casas, de todo. Lo máximo en tecnología y elegancia de Rolls-Royce. Rolls-Royce es una marca legendaria, por supuesto, británica, aunque pertenece al grupo alemán de BMW. Ha evolucionado mucho en los últimos años, después de que se relanzó en el año 2001 bajo el grupo BMW, con la nueva generación del Phantom, que por cierto, está llegando a su final este año, y esperamos ya muy pronto ver la próxima generación del Phantom. Después vino el Phantom Coop, que también impresionó mucho cuando salió al mercado. Después vino el Ghost, que es una versión más pequeña del Phantom. Después vino el Ride, que debutó ya hace unos dos o tres años. Este año estuvimos en Sudáfrica manejando el nuevo Dawn, que es la versión convertible del Ghost. Y ahora estamos esperando, con muchas ansias, ver la SUV que va a sacar Rolls-Royce en el año 2017. Y si nos podemos empezar a imaginar cómo van a ser este tipo de modelos, podemos ver, quizá, o quizá podremos ver algunos de los detalles que estamos viendo en este vehículo. Sin duda la tecnología va a estar ahí, el lujo va a estar ahí, así que por ahora vamos a seguir disfrutando aquí de la visión de los próximos 100 años del grupo Rolls-Royce o del grupo BMW con Rolls-Royce a la cabeza y los modelos de BMW, de Mini y de BMW Motorrad.